Un ex congresista estadounidense que conoce bastante a Muammar Gaddafi viajó a Libia para convencerlo de que renuncie, mientras los rebeldes acusan a la OTAN de fallar en su objetivo de proteger a la población civil. Más allá de los enfrentamientos, las gestiones siguen para conseguir el término del régimen de 42 años liderado por Muammar Gaddafi. Personalmente invitó a un estadounidense viejo conocido suyo, el ex legislador republicano Kurt Weldon, que en 2004 encabezó una delegación de su país en Trípoli. Allí se reunió varias veces con Gaddafi y dice conocerlo bien como para saber que su misión es difícil. Estoy aquí para decirle a la cara que es tiempo de que se vaya. Es tiempo de que renuncie y permita que la gente tome el poder de este país. Esta visita se produce en momentos en que los combates parecen estancados. Los líderes rebeldes no han conseguido avanzar en zonas estratégicas y critican a las fuerzas militares de la Alianza de fallar en proteger a los civiles, sobre todo en Misrata. Desafortunadamente, y siento mucha tristeza de decir esto, la OTAN nos excepcionó. Los llamé, también lo hicieron otros comandantes y mi asistente, para guiarlos hacia los blancos a los que deben apuntar para proteger a la población. Pero tengo que admitir que la OTAN no nos está ayudando en lo que necesitamos. Si quisieran liberar Misrata, lo habrían hecho hace días. Aseguran que la presencia aérea de la Alianza Atlántica es insuficiente y que la ciudad no resistirá mucho más los ataques de las fuerzas del mandatario libio. Pero la OTAN se defiende, diciendo que sus esfuerzos se han visto obstaculizados por la neblina y la táctica de los militares del gobierno. Los rebeldes, además, comenzaron a exportar petróleo para financiarse y aparentemente el primer envío sería para Catar. La Unión Europea dijo que va a facilitar este tipo de transacciones siempre y cuando haya garantía de que las ganancias no beneficiarán al régimen de Muammar Gaddafi. Paz González, CNN, Atlanta.